Estamos en el coche lo que quiere decir que empieza una excursión. He pensado este fin de semana como un relajante para celebrar nuestro aniversario de boda como lo hacemos todos los años y vamos a un balneario que se encuentra en la provincia de Zaragoza en la comunidad de Aragón. Al final de la estancia os voy a dar mis impresiones sobre el alojamiento por si queréis ir algún día y como la entrada se hace a partir de las 2 vamos a hacer una parada en la localidad de Medinaceli que se encuentra en la provincia de Soria en la frontera de Castilla y León con Aragón. A mí me molan mucho las localidades con casco antiguo, con mucha historia, que tengan palacio, catedrales, murallas, castillos, de todos. ¡Y allá vamos! 3 km. Medinaceli es un pueblo bastante pequeñito, tiene dos zonas. En la parte baja se encuentra la zona nueva y en lo alto de la colina es el casco antiguo. El arco romano se encuentra en muy buen estado teniendo en cuenta que data del siglo III y es el único de España que tiene tres arcos. Medinaceli es un pueblo muy antiguo de origen preromano con notorios restos de época romana, sin embargo el nombre es árabe y parte del topónimo Madinat Salim que significa ciudad segura. En la plaza mayor con portales típicos castellanos y cuenta con dos edificios. El palacio de los duques de Medinaceli del siglo XVII que se puede visitar por dentro y cuesta dos euros pues cuenta con una exposición de arte. Y a mi espalda el edificio de Alhóndiga que hoy es ayuntamiento y oficina de turismo. Esta es la colegiata de Santa María de Asunción que destaca por su torre y fue mandada a construir por los duques de Medinaceli al lado de la plaza mayor en el siglo XVI. Tiene una réplica del Jesús de Medinaceli y se puede visitar el Museo de Arte Sacro. Música 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 En la plaza de San Pedro se encuentra uno de los más importantes mosaicos romanos que data del siglo II. Fíjate tú. La ciudad se encontraba en el límite entre tierras cristianas y musulmanas. Y en 1129 fue conquistada definitivamente por los cristianos. Quedan restos como la puerta árabe, la muralla y el castillo. Música Música Bueno, ya hemos recorrido los puntos turísticos de Medinaceli. Y ahora vamos a buscar un sitio para comer y tomar una cervecita. Música Al final no nos hemos quedado a comer en Medinaceli porque era todavía temprano y no habían abierto las cocinas. Así que nos vamos a la localidad de Calmarza para ver la cascada del Pozo Redondo y a ver qué encontramos por ahí. Música 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 Ya llegamos a la cascada. Música Música La cascada ha sido formada por el río Mesa en las rocas sedimentarias, calcáreas y porosas que podemos observar desde el mirador de enfrente. Música Música Y aquí hay una cascada. Música 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 También en Calmarza, en las doces del río Mesa, se encuentra el mirador de los buitres, donde se pueden observar aves como buitres, búho real, halcón peregrino y águila real con material óptico y guía especializado, pero solamente son unos días de septiembre y octubre entre las 10 y la 1. Son las 3, ya llegamos al alojamiento, que tiene una piscina natural con aguas minero-medicinales, que vamos a probar enseguida, explorando la zona, porque el alojamiento tiene un jardín bonito, con el río Mesa aquí. ¡Uh! Hay mucho verde. Me gusta. Son las para descansar. Hay cafetería. Esta es una de las terrazas del alojamiento, donde vamos a tomar una cerveza, mientras que llegue la hora del circuito termal, que la tenemos a las 5. Parece que estamos como en una especie de gruta, pero es bonito. Ahí está el niño disfrutando de los choros. Las propiedades benéficas de estas aguas eran ya conocidas desde tiempos de los romanos, que llamaron a estos manantiales aguas de las ninfas. Son aguas entre 20 y 34 grados de mineralización media con predominio de bicarbonato, sulfatos, calcio y magnesio. Por vía oral o tópica, resulta beneficiosa para las afecciones de las vías urinarias, respiratorias, también para el reuma, antiestrés, alteraciones del sistema nervioso, afecciones dérmicas, antiinflamatorias, antialérgicas, depurativas y diuréticas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos en la sauna. Aquí pone que tenemos 65 grados. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hemos hecho nuestro circuito termal, ahora estamos tomando un cafelito y nos vamos a visitar unas grutas que se llaman Grutas de la Maravilla, en una localidad a 10 kilómetros de aquí. Nos vamos a irles para ver una gruta y unas rasgadas, nos adentramos en la gruta, talactitas, talagmitas. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Fíjate. Pues afuera tenemos 36 grados y aquí dentro tenemos 15 grados de maravilla. Cuidado con la cabeza que esto está muy bajito. ¡Wow! ¡Qué fresquito, ¿no? ¡Sí, estábamos! ¡De maravilla! Sí, puedes pasar la tarde. Hay que ser flexible aquí. Por ahí no hay nada. Se formó hace unos 50.000 años a partir de los sedimentos dejados por el río Mesa y consta de dos galerías, una de 15 y otra de 46 metros de longitud. Abre miércoles, sábado y domingo y cuesta dos euros. Estábamos con la gruta. Nueva parte de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! Cuenta con paneles informativos a lo largo del recorrido que nos permite disfrutar del patrimonio cultural, etnográfico y natural del municipio de Jaraba. Vamos a ver unas pinturas bupestres que tienen como unos 7.000 años. ¡Muy bien! 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 qué tranquilidad no hay nadie por aquí y vamos a subir un poquito más la cuesta que no se termina a los que tienen condición física baja no se lo recomiendo las pinturas rupestres de la roca benedí fueron descubiertas en 2009 por un vecino y son consideradas el yacimiento levantino más occidental conocido en aragón con una antigüedad de unos 7000 años aquí estaban asentados unos pueblos cazadores el conjunto pintado está compuesto por dos siervos dos figuras humanas y unos trazos lineales esta ha sido nuestra excursión de tres días por la provincia de zaragoza si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si quieres ver más vídeos como éste te esperamos en el próximo